Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Veamos quiénes están por aquí conectados ya. José, Verónica, Mayra, Nuria. Buenas noches, Nuria. Bienvenida. Buenas noches y bienvenidos a todos los que ya están conectados y a los que se van a ir conectando ya en los próximos minutos, ¿verdad? Ya continuamos con el desarrollo de este curso de Excel básico. Estamos trabajando en la tercera sección. Buenas noches, Verónica. Creo que no hay lluvia, ¿verdad? No sé si estará lloviendo en algún, por ahí en algunas zonas. Temprano ha estado como el clima, pues ahí, ¿verdad? Queriendo llover y no queriendo llover, pero fuerte, fuerte. No ha llovido por esta zona de San Salvador. Esperemos que no tengamos cortes ahí de energía eléctrica o del sistema, del servicio de internet, ¿verdad? Por lo demás, pues estamos todo bien para continuar con el desarrollo de este curso. El tema que nos corresponde ahora es el tema de formulario. Miren los formularios de Excel. Aquí está ya la plataforma. Hoy tenemos plantilla, ¿verdad? Una plantilla que no tiene nada porque todo se hace a través del formulario, más que esto que ya nos trae la plantilla. Pero yo no voy a iniciar el formulario desde acá, sino que lo voy a crear en una nueva hoja de cálculo. Así es que si usted ya tiene esta plantilla, agregue una nueva hoja de cálculo para que desde ahí lo comencemos a crear nuestro formulario. Veamos la información y luego vamos a ir a hacer el proceso para agregar la plantilla, la herramienta de formulario a la barra de herramientas de acceso rápido porque en sí toda la ventana de Excel no tiene la herramienta de formulario activa. Esa es una herramienta de las que no se encuentra en la cinta de opciones, en ninguna de las pestañas. Mire, disposición, fórmula, datos, revisar, vista. No tenemos en ninguna de estas pestañas, en ninguno de estos grupos de íconos, lo que es la herramienta de formulario. Entonces, tenemos que irla a activar. ¿A dónde la vamos a ir a activar la herramienta de formulario? Pues en las opciones de Excel. Veamos la información de la plataforma y luego la vamos a ir a activar. Justo acá tenemos la imagen de lo que es un formulario. Mire, así nos va a aparecer. Los formularios se utilizan, vamos a ver, el objetivo de la clase es capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información. ¿Para qué se utilizan los formularios específicamente? Para optimizar el tiempo, ¿verdad? En el ingreso de información para la construcción de una base de datos. O sea, que es mucho más rápido utilizar un formulario para ir ordenando los datos, ¿verdad? Para irlos colocando en una hoja de cálculo. Y entonces, para no tener que estar escribiéndose en cada una de las celdas, de las columnas, de las filas, pues lo hacemos a través de un formulario que creamos a partir de los encabezados. ¿Verdad? Cada uno de los encabezados es lo que se van a ir ordenando los datos de acuerdo a cómo queremos que estén organizados en nuestra base de datos. Dice que esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos. A una base de datos para trabajar con esta ventana, deberás habilitarla y ya tener en un entorno los encabezados de la tabla o de la base de datos. No tenemos nada más. Por acá está la plantilla, ¿verdad? Que yo ya descargué la hoja del libro de trabajo. Aquí está ya la herramienta formulario. Entonces, tengo que irla a activar porque como ya les estaba mencionando, ¿verdad? No está activa. Lo podemos hacer a través de dos formas. Una vez, a través de la barra de herramientas de acceso rápido, miren, en la pestañita, en la flechita, le hacemos clic y nos vamos a ir hasta el final de este menú donde encontramos la opción que dice, no es la última, la última dice mostrar debajo de la cinta de opciones. Esta opción solo sirve para moverla de lugar. Miren, se quita de acá, de estar arriba de la cinta de opciones y la colocamos abajo de la cinta de opciones. Entonces, no es esa la que vamos a utilizar, sino sería la última, penúltima opción, la que dice más comandos. Ahora que ya estamos acá en más comandos, acá vamos a ver, acá está la pestaña general, fórmulas, datos, revisión, guardar, idioma, accesibilidad, avanzadas. En esta avanzada vamos a trabajar en un tema que no sé si está para mañana o para el miércoles o jueves, por ahí está. Pero nosotros ahora vamos a trabajar seleccionando la opción que dice barra de herramientas de acceso rápido. Miren, barra de herramientas de acceso rápido. Por acá vamos a abrir esta opción que dice elegir comandos, comandos disponibles. ¿A dónde? Además de elegir la barra de herramientas de acceso rápido, acá vamos a venir a abrir para seleccionar esta opción que dice comandos que no están en la cinta de opciones. Miren, esos son los comandos que no están en la cinta de, perdón, los comandos que no están, aquí están los más utilizados, todos los comandos, estos, sí, los que no están en la cinta de opciones. Acá están ordenados de forma alfabética, entonces nosotros buscamos el formulario, vamos a bajar un poco rápido, A, B, C, D, E, F. Después de la E lo vamos a encontrar, aquí ya estamos en las F, mire, y aquí está formulario. Esa es la herramienta que tenemos que activar. Una vez que la hemos encontrado y la hemos seleccionado acá, no solo le vamos a hacer clic en aceptar, sino que tenemos que hacerle clic en este botoncito que dice agregar. Eso significa que se va a agregar acá a estos pequeños íconos de la barra de herramientas de acceso rápido. Ahora que ya se encuentra en este panel, sí le hacemos clic en aceptar, mire, y aquí está el formulario ya. Esa es la herramienta, ¿verdad? Entonces lo podemos ir a activar de esta forma, y la otra forma es siempre en las opciones de Excel, pero entrando desde archivo. Archivo, al final dice más, y luego dice opciones. ¿Opciones de qué? Pues opciones de Excel. Llegamos al mismo cuadro de diálogo, y de nuevo, barra de herramientas de acceso rápido, comandos que no están en la cinta de opciones. Mire, que no están. Y de nuevo, ¿verdad? Nos vamos, ah, me fui muy abajo. Vámonos hasta la F, A, B, C, D, E, Bueno, yo ya la tengo acá, y esto que fue, esto, quitar. Este, quiero ver hasta dónde me quedé, E, F, creo que se me movió acá, acá, lo buscamos. Aquí está de nuevo, mire, ahí está, ¿verdad? Entonces le hacemos clic en agregar, y luego clic en aceptar. Yo no le voy a hacer clic en agregar, ni en aceptar, porque ya lo tengo por acá, ¿verdad? Ya lo tengo en la cinta. Entonces, para este tema, tiene que ir a agregar esta, esta herramienta, y pues comenzamos a crear nuestro formulario. Dice que lo primero que tenemos que hacer es crear los encabezados, ¿verdad? Aquí nos va a dar este error. Si nosotros queremos abrir el formulario, y no tenemos encabezados, nos va a aparecer ese error. Dice que esto no se puede aplicar, al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango, y vuelva a intentarlo. Pero es ese error. Entonces, si nosotros queremos, pues como una tabla, ¿verdad? donde queremos tener ciertos encabezados y utilizarlo. Vamos a ver, por ejemplo, queremos el encabezado que diga, puede ser el número, ¿verdad? Un número correlativo. Acá puede ser nombre, apellido, si vamos a hacer un formulario de registro de datos. Si vamos a hacer un formulario, por ejemplo, de producto, ¿verdad? Puede ser aquí un número correlativo. Aquí puede ser el producto. Aquí puede ser la cantidad de productos que tenemos. Puede ser el precio. ¿Verdad? Podemos también tener el IVA. Puede ser aquí el total a pagar. Utilizamos acá el ajustar texto, miren, y ahí tenemos ya nuestro. Vamos a ver, le voy a aplicar hasta acá todos los bordes para que ya tengamos nuestra tabla, ¿verdad? O nuestro, nuestra base de datos que vamos a crear con la herramienta de formulario. Vamos a ver, ahí los número, producto, cantidad, precio. Aquí en la cantidad, acá en el precio y todo esto de una vez, le aplicamos lo que es el formato de contabilidad. Y ahora, sí, estando ya en nuestro, en nuestros encabezados, podemos llamar o activar la herramienta de formulario. Miren, le aparece siempre un mensaje, pero si usted lo lee, dice que para usar la primera fila de la selección, o lista como etiqueta, o lista como etiquetas y no como datos, hagamos clic en aceptar. y efectivamente en nuestro formulario, y efectivamente en nuestro formulario, en nuestra base de datos, esa primera línea son los encabezados, entonces le hacemos clic en aceptar. y ahí está ya el formulario, porque el formulario se llama hoja 1, porque está reconociendo el nombre de la hoja, miren, formulario, le voy a cambiar el nombre a esta hoja, a formulario 2, porque ese es, bueno, formulario 1, porque ese se llama solo formulario, ahora cuando lo abra, aquí está en el encabezado, lo tenemos que llamar, ahora sí, le hacemos clic en aceptar, y ahí está, ahora el formulario ya tiene un nombre, ¿verdad? ya no aparece como, perdón, hoja 1, porque le reconoce el nombre de la hoja, y que tiene el formulario ahora, pues tiene los encabezados, que yo ya he creado, número, producto, cantidad, precio, IVA, y total a pagar, ahora, en este momento me ha reconocido, estas celdas, ¿verdad? porque no tienen fórmula, una vez que yo ya venga a establecer, la fórmula acá, para que me saque el IVA, y para sacar el total a pagar, en ese momento, esas celdas que ya contienen fórmulas, fórmulas dejan de estar dentro, de estas casillas en el formulario, en las cuales podemos ingresar datos, en ese momento ya solo se ven, pero quedan desactivadas, porque ya se entiende, que esas automáticamente, se van a ir llenando, dentro del registro, ¿verdad? ahora veamos los botones que tenemos acá, mire, tenemos para un nuevo registro, perdón, para eliminar un registro, restaurar, buscar, anterior, buscar siguiente, criterios, y cerrar, tenemos que aprender a utilizar, a desplazarnos dentro del formulario, para desplazarse dentro del formulario, tiene que utilizar la tecla tabuladora, no es la tecla enter, porque si usted presiona la tecla enter, lo que hace ya dar por, ya que el registro ya está realizado, y los datos se le van a ir ya, a la base de datos, aunque usted no los haya completado, ¿verdad? entonces hasta que usted ya esté, completo, es decir, ya tengo el total a pagar, y todos los datos que yo tenga, entonces si ya puedo presionar la tecla enter, y los datos se van, y me queda en blanco, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver, comenzamos, número, pues le vamos a colocar número uno, ¿verdad? vamos a llevar un número correlativo, tecla tabuladora, producto, podemos poner, por ejemplo, hagámoslo como de una librería, pongamos ahí una caja de lapiceros, caja de lapiceros, la cantidad, digamos que son 10 cajas, ¿verdad? el precio por unidad, lo vamos a poner, lo vamos a colocar, que cuesta 2 dólares, y todo esto nosotros no lo vamos a llenar, sino que lo vamos a dejar de esta manera, para irle a hacer la fórmula A, en la tabla, ¿verdad? entonces ahora que yo ya terminé, con los datos que me interesan, presiono la tecla enter, miren, y acá están ya todos, a ver, lo voy a cerrar, y acá está ya lo que es, los datos ordenados, cantidad, ¿verdad? es la cantidad de cajas, las que estamos vendiendo, el precio, el IVA, pues nosotros aquí tenemos que hacer, la función para obtener, el IVA, ¿verdad? si lo queremos, el IVA por estos 2, o el IVA por la cantidad de 10, o como lo queremos sacar, ¿verdad? pero digamos que, vamos a ver, queremos el IVA de esto, por el 1.13, ¿verdad? serían, 2.26, o sea, de los, de los 2 dólares, el IVA va a ser los 26 centavos, ¿verdad? o queremos únicamente, el IVA, por el 13%, pero aquí nos hace falta, multiplicar, ¿verdad? la cantidad, por el precio, si sabemos que, este es el precio por unidad, este es el precio por unidad, para que nos vaya, quedando ya un poco más ordenado, ¿verdad? entonces tendríamos que, agregar otra columna, para poner la cantidad total, pero antes de hacer eso, vámonos al formulario, para que veamos, que ya, mire, el IVA, la, el formulario, a medida que le vayamos, agregando columnas, o que vayamos cambiando los datos, pues también va a ir cambiando, su tamaño, tenemos la cantidad, tenemos el precio por unidad, y, y esto, mire, ya quedó la, la celda, la columna donde tengo el IVA, ya quedó, desajustada, ¿verdad? para que yo pueda ingresar más datos, ya no está activa, entonces, vámonos al registro, número 2, ahí está en nuevo, mire, y él aquí va a ir, eh, registrándolo, ¿verdad? vámonos al número 2, eh, digamos que este es un cuaderno, eh, rayado, un cuaderno rayado, número, número 3, la cantidad de cuaderno 5, el precio, pongámosle 1, 50, y ahí lo tenemos, le doy enter, y mis datos, ya se van, ahora, veamos, ya el IVA, ya el, según la fórmula que yo dejé establecida, así se va a ir llenando ya, eh, todos los datos, ¿verdad? Y acá, si nosotros, eh, queremos trabajar solo con el formulario, pues tenemos ya dos, dos registros, mire, si nosotros queremos hacer modificaciones, en algunos de ellos, ¿verdad? Como por ejemplo decir, no, no fueron, eh, la cantidad de 5, sino que fueron 6, entonces lo hacemos dentro del formulario, y cuando le damos enter, ¿verdad? Esos cambios se realizan también en el formulario, o sea que nos sirve para hacer correcciones, para buscar datos, no solo para hacer el registro, ¿verdad? Eh, o ingresar datos, vamos al número 3, por ejemplo, mire, número 3, cuaderno, rayado número 1, eh, la cantidad, de este si son 5, y el precio por unidad, pongámosle 1.60, y ahí tenemos, nuevo, eliminar, restaurar, buscar anterior, mire, eh, buscar siguiente, buscar anterior, metir el 3, buscar anterior, metir el 2, buscar anterior, me llega al 1, ¿verdad? Si quiero hacer modificaciones en la cantidad de los productos, de nuevo, desde acá lo puedo hacer, no fueron 10 cajas de lapicero, fueron 8, y, ahí voy, termino con el registro 3, luego enter, se limpia el formulario, y me queda ya, eh, listo, ¿verdad? Para hacer un nuevo registro, acá, eh, no necesita, acá porque tenemos la, la hoja, eh, en frente, ¿verdad? Pero no lo necesitamos, aquí nos indica cuántos registros tenemos, mire, estoy en el 1 de 3, estoy en el 2 de 3, estoy en el 3 de 3, y ahora, eh, tengo listo el formulario en blanco, para, hacer el registro número, 4, preguntas, ¿cómo vamos hasta acá? Hola, 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 ¿qué le pasó a Antonio? ¿qué le pasó a Antonio? Bueno, no sé si los demás le entendieron, yo casi no le logré entender qué fue lo que le sucedió, pero no, 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 no le comprendí. Los demás, Verónica dice que va bien, los demás que están por ahí conectados, pudieron activar la herramienta, Verónica Vanessa y Verónica Navidad, dice que bien, que todo claro, ¿verdad? no sé quién más estará por ahí trabajando, si pude, dice Nuria también, vamos todo bien, Diego, Ulises, Karen, Mayra Elizabeth, Mayra Rivas, veamos, voy entrando, dice Mayra, va entrando, todo bien, dice Ulises, bueno, Mayra, este, estamos, ah, sí, sí, ya vi que va entrando, estamos trabajando con la herramienta de formulario, ¿verdad? Tienen que irla, de activar, porque no se encuentra activa, bueno, por los que van entrando, por Mayra y por, y por, 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 ¿cómo se llama? Por Mayra y por Antonio, este, vamos a ver en este momento el video, no sé si en el video habla de cómo ingresar, para, eh, que ahí le sirva a ellos también, por si se han quedado, ¿verdad? Y luego continuamos, a esto le vamos a agregar más columnas, y vamos a comenzar a trabajar con fórmulas con esto, ¿verdad? Esto lo hemos hecho con la herramienta de formulario, entonces veamos ahorita el video, por si ellos se han quedado, para que les funcione, porque aquí va a decir cómo se activa, y cómo se activa el formulario también, que es lo que nosotros ya llevamos un poquito avanzadito, ¿verdad? Veamos entonces el video, y después continuamos, ya con los datos que nosotros ya ingresamos. Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas, una de ellas será la herramienta formularios, este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior, habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel, con esta base de datos. Este día voy a enseñarles, cómo poder elaborar una base de datos, con una herramienta muy importante, que se llama formularios. Para eso, voy a copiar el encabezado que tengo aquí, en mi base de datos, lo voy a pegar en otra hoja, a este le voy a llamar formulario, y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa, para lo que necesitamos, dirigirnos a las opciones de Excel, y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca, de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo, que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe, personalizar cinta de opciones, o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores, habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido, son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel, para que podamos facilitar, o encontrar más bien, la herramienta, dentro de todas las que tenemos en las pestañas, o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero, en esta parte, barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí, y nos aparece, esta parte. Aquí, es importante, que ustedes seleccionen, los comandos disponibles en, debido a que, predeterminadamente, Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello, vamos a desplegar esta lista, y aquí podemos observar, la gran variedad de herramientas, o pestañas, que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí, todos los comandos. Le damos clic aquí, esperamos un momento, ya que Excel tarda un poco en habilitarlo, y cuando ya nos aparece aquí, en la parte superior, ya podemos buscar aquí, cualquier herramienta, que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando, y aquí observen ustedes, que tenemos el orden de las herramientas, con un orden alfabético, de la A a la Z. pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas, y presionar, por ejemplo, la tecla F, ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético, el formulario. Llegamos a la FOR, FOR, vamos a ir más abajo, y aquí la tenemos, formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta, y le damos agregar fácilmente, ya la tenemos vinculada, en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar, y listo. Ahora, le podemos dar clic aquí, donde dice formulario, o la herramienta que ya hemos introducido, y nos va a aparecer un error, debido a que formulario no encuentra, un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados, de nuestras columnas en la base de datos, y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar, agarrando también una siguiente fila, y también nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla, que por cierto, este contenido lo vamos a ver en clases siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña insertar, tabla. Aquí ya se está seleccionando, la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla, y es importante que le coloquemos aquí el cheque, en esta caja, que dice tabla tiene encabezados. Le damos a aceptar, y listo. Más adelante, en clases siguientes, yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla, que conozcan ustedes cómo hacerlo, desde la pestaña insertar herramienta tabla, para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango, sin tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí, donde dice formulario. Y listo. Y listo. Ya tenemos la ventana de el formulario, y observe usted. También ha vinculado, aquí en esta parte, el nombre de cada uno de los encabezados, de las columnas de nuestra base de datos. Y ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase, vamos a hacer una práctica, donde vamos a introducir, 10 elementos de nuestra base de datos, sin la herramienta formulario, y 10 elementos con la herramienta formulario, para que ustedes puedan comparar, el tiempo que se tardan, en llenar una base de datos, con o sin la herramienta. Abro nuevamente la herramienta formulario, y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica, 1 de enero de 2019, por ejemplo. Vendedor, le vamos a empezar a colocar ya, vendedor, 1, por ejemplo. Zona, centro. Cantidad, supongamos que vendió 25 productos, con un total de, 150 dólares. Y le damos enter. Y observe como automáticamente, la herramienta formulario, está grabando en nuestra hoja de cálculo, los elementos, o los datos, que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el 1 de enero del 2019, y que el vendedor, 3, trabajó en la zona oriente, vendió la cantidad de 34 productos, con un total de, 175 dólares. Le damos enter, y automáticamente, se va a insertar, este segundo registro, en la parte inferior, ya que Excel cuenta con un programa, que, va a identificar, que ya hay un elemento, en la primera fila, en todo caso, y luego lo va a introducir, en la segunda, el segundo registro. Ahora, esta herramienta formulario, nos puede servir también, para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos, a nuestra base. Si yo me voy, con la, las teclas de navegación, de mi teclado, o con esta barra de navegación, aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar, el registro 1, el registro 2, etcétera. Y supongamos, que en el registro 1, nos hemos equivocado, y no es el vendedor 1, quien hizo esa venta, sino el vendedor 5. Observe que sucede, en nuestra base de datos, al darle enter. Automáticamente, se va a cambiar. Cuando queremos, iniciar un nuevo registro, y estamos dentro, de un registro, anterior, solamente basta, con darle enter, y pasamos, a un nuevo registro. De esta manera, es como vamos a estar, utilizando, la herramienta formularios. Recuerda, seguir practicando, el ingreso de los datos, por medio de la herramienta formulario. Esto te va a servir, para poder trabajar, en el menor tiempo posible. Te veo, en el próximo video. Muy bien, ahí teníamos, ya el video, de esta clase, del formulario, verdad, donde da, pues prácticamente, resumido, todo lo que nosotros, ya hicimos, hasta, hasta este momento, con nuestro formulario, verdad, espero que, que Antonio, y Mayra, pues eso les sirviera, para ponerse ya, por aquí, un poquito, al día, con, con esto, verdad, con cómo lo llevamos, ya que nosotros, ya tenemos, pues tres productos, verdad, tenemos la cantidad, de los productos, el precio, por unidad, y, vamos a ver, le quiero borrar, acá, para que no me quede, tan largo, precio, unidad, que le pasó, Mayra, porque esas caritas, tristes, hola, 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 dígame, es porque, hubo un pedazo, del video, que no lo comprendí, pero no importa, yo voy a repasar, el video, para ponerme al día, que, que parte del video, que no ha comprendido, cómo se abre, ojo, no, 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 es que venía, ahorita voy en camino, y, este, no tenía señal, entonces, se me desconectó, y me perdí, vaya, está bien, para nosotros, hay que continuar, y yo veo el video, y si tengo dudas, yo le pregunto luego, vaya, está bien, está bien, entonces, vamos, gracias Mayra, muy bien, vamos a ordenar esto, ya para que los datos, nos vayan, quedando, porque si quiero avanzar, quiero agregarle fecha, a esto, verdad, que no se, que sea así como una cotización, pero que tenga como fecha de vencimiento, para que después, veamos por ahí, otra forma de cómo, nos muestre, con los, con los, los formatos personalizados, se recuerdan acá, con las celdas personalizadas, por acá vamos a ir a hacer, otra cosa, verdad, para que nos muestre ahí, las fechas que ya están, vencidas, entonces, veamos, tenemos por acá, la cantidad, de productos, tenemos el precio, entonces, agreguemos una columna, por acá, vamos a hacerle clic, en insertar, porque acá necesitamos, tener el, el precio total, verdad, el, el total, sería este, pero no el precio, el total a pagar, porque este va a ser ya con el IVA, entonces, acá venimos, y vamos a hacer, una multiplicación, de la cantidad, de los productos, que tenemos, por el precio, que estos tienen, verdad, entonces, hasta ahí lo tengo ya, y ahora tengo que hacer, quiero ver, modificar ya, esto, verdad, del, del IVA, porque ya no va a ser, con la columna D, porque en la D, tengo el precio por unidad, sino que ahora necesito, vamos a ver, la voy a eliminar, por completo, porque ahora necesito, que se multiplique, verdad, lo que es, el, el total, que lo tengo, en la columna E2, por el 13%, de los 16, que es el total, verdad, de las 8 cajas, que cuestan 2 dólares, el total, sería 16, y el IVA, sería 2, con 8, entonces, ahora sí, voy a hacer el total, a pagar, que sería, la sumatoria, de esto, más, el IVA, ahí está el total, a pagar, pero ahora, quiero agregar, por acá, bueno, lo voy a hacer, hasta más adelante, ahorita, le vamos a hacer, le quiero hacer, como un descuento, que va a ser, en base a una, función, verdad, más adelante, se lo voy a hacer, ahorita, solo la voy a dejar, lista por acá, y le voy a agregar, la fecha, bueno, aquí tenemos ya, todos estos totales, vamos a ir a agregar, uno, dos productos más, miren, tenemos uno, verdad, de una vez, le hago clic en nuevo, para irme hasta un nuevo registro, este sería ya, el número, cuatro, vayan haciéndole, las modificaciones, a ver, voy a poner el formulario, para acá, para que ustedes puedan, arreglar esto, con número, producto, cantidad, precio por unidad, el total, el IVA, el total a pagar, tengamos ya, el del descuento, y si pueden, pues tengan ya por acá, la fecha también, la fecha, vamos a ponerle una fecha, y después, vamos a sacar algo más, con esa fecha, entonces, aquí tengo ya, el producto número, cuatro, verdad, de esta factura, o de esta cotización, y vamos a poner, borrador, la cantidad de borradores, que sean, 15, pues el precio por unidad, lo vamos a poner, a 50 centavos, el total, vamos a ver, ya me lo va a ir a sacar él, el total a pagar, el descuento, vamos a ver, enter, ahora, miren lo que nos sucedió, con el, con, 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 este dato, cuando ya usted, está trabajando, en el formulario, vamos a ver, tengo el registro, uno, tengo, vamos a ver, el registro, dos, vamos a ver, buscar, siguiente, es el dos, es el tres, y acá, hay un registro, en blanco, si cuando, quedo, en el registro, tres, yo le doy, dos veces, enter, entonces, él me lleva, verdad, hasta como que ya, estuviera yo, en el registro, vamos a ver, buscar, siguiente, aquí debería de estar, el registro, cuatro, y, si yo, no me fijo en eso, y me voy al registro, cinco, que es lo que nos va a pasar, esto, nos va a quedar, una línea, verdad, una fila, acá dentro de nuestra tabla, que fácilmente, podemos venir a eliminar, acá, y con eso, lo solucionamos, o acá, vamos a ver, quiero ver, si lo puedo eliminar, acá, sería el buscar, siguiente, este es el cuatro, entonces, es el anterior, este, me voy a dar, eliminar, se eliminara permanentemente, el registro, aceptar, mire, ahora, si lo hacemos, de esa forma, vea lo que sucedió, con el registro, con nuestra tabla, verdad, se le fueron, los bordes, que tenía acá, pero, vamos a ver, si al agregar, el registro, cuatro de cuatro, vamos a ver, si con el registro, cinco, se nos arregla, y si no, pues le colocamos, los bordes, verdad, tenemos ya, el registro, cinco, vamos con, el siguiente, plumón, o, pilot, de pizarra, le vamos a poner, pilot de pizarra, vamos a ver, la cantidad, pues son, veinte, el precio, por unidad, uno setenta y cinco, el total, y ahí va todo, vamos a ver, ahora sí, creo que se me arreglaron, ahí los bordes, mire, el total, acá tenemos que venir a arrastrar nuestra fórmula, verdad, ahí hay algo que no tiene, los noventa y ocho, aquí tenemos ya los treinta y treinta y nueve, aquí tenemos ya la cantidad, el precio por unidad, el total, el IVA, el total a pagar, y ahora el descuento, hagamos un descuento con una función, sí, de acuerdo a, el total de la compra, verdad, las compras son bajitas, así que tiene que ser un descuento bajito, hagámosla con la función, sí, podemos utilizar la cantidad de productos, o el total, o el total a pagar, qué criterios, se les ocurre que podemos utilizar, para que hagamos esta, esta función, sí, para que sigamos practicando, verdad, las funciones condicionales, hola, 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 que podemos hacer un descuento acá estaba pensando en algo de ministro de Hacienda pero es el del IVA maestra si estamos con el IVA pero un descuento de que le podemos aplicar recuerden que cuando uno va como a comprar o por fecha o que se yo por la cantidad de productos a veces cuando pasa de unos 20 dólares le hacen ya un descuento de un 2% por el monto ¿verdad? pero ¿en qué condición? debemos establecer un 10% de descuento por decir algo por ejemplo si compra dos cajas se le hace un descuento de algo, caja de lapiceros Vic, si compra dos cajas se le hace un descuento de no sé un 10% es mucho 5% digamos ajá es que un 10% para una compra de 10 dólares bueno pero igual es poco ¿verdad? bueno hagámosla entonces puede ser si compra dos cajas de lapiceros puede ser puede ser si compra ajá más de dos cajas pero como la tenemos que hacer un descuento en general quizás no solo por la compra de lapiceros porque entonces solo a esta le aplicaría la voy a hacer compras de por cantidad si la cantidad pasa de cierto monto exacto se hace un descuento hagámosla por compras mayores de 15 digamos solo tendrían dos acceso al descuento ¿verdad? entonces la comenzamos con la función sí ¿verdad? para que compruebe si se cumple con una condición igual sí entonces el total voy a utilizar el total a pagar que es el que tenemos en la G2 y ahora le vamos a establecer la condición que si es mayor ¿verdad? si la compra es mayor solo establezcamos que sea mayor de 15 ¿verdad? mayor de 15 dólares punto y coma se va a hacer un descuento un descuento ¿verdad? del total a pagar sería G2 sería en este caso por digamos el 10% si G2 es mayor o igual a 15 ¿verdad? aquí como no tenemos aquella condición de texto de aprobado o reprobado entonces esas condiciones de texto van entre comillas estas condiciones no tenemos texto no va entre comillas y lo que estamos diciéndole es que si la G2 es mayor que 15 entonces multiplique la G2 por un 10% si establecemos solo esa condición ¿verdad? el valor si falso mire porque acá lo dice ¿verdad? esta es la prueba lógica este es el valor si verdadero mire y este es el valor si falso si usted quiere identificar los argumentos de una función o como se le llama a cada una de esas partes que lleva usted le puede hacer acá clic en el nombre mire prueba lógica valor si verdadero y valor si falso como no vamos a establecer otra condición entonces le coloco el 0 ¿verdad? que los que sean menores de 15 pues les ponga 0 porque no tienen ningún descuento vamos a aplicarle a esto un formato de contabilidad y únicamente un decimal o dos lo hemos estado manejando y ahí está mire solo va a cumplir con esta condición este y este aunque si venimos acá a establecer 10 cuadernos rayados mire las condiciones ya van a ir cambiando 10 lapiceros ¿verdad? digamos que es una factura este lleva 15 o es como una cotización como digo este es un ya no lleva 6 sino que lleva 15 entonces ya la mayoría pues entra en esa condición de descuento ahora los borradores porque son baratos ¿verdad? pero miren ahora ¿y qué sucede si yo a esta función no le coloco el 0? miren ¿por qué le tenemos que poner un 0 al final cuando es formato de texto de número el que estamos analizando porque si nosotros no le ponemos ese 0 miren ah bueno si esto no si esto no tiene una condición de contabilidad este bueno ya no ya no me va a tirar lo que nos tira muchas veces es falso y es feo que aquí se vea la palabra falso ¿verdad? cuando estamos trabajando con números entonces lo que se hace es colocar ese 0 y pues ya con eso ahí donde no entra en ese descuento pues entonces va a ser 0 ¿verdad? o así solo el guión de que no tiene ningún descuento y ahí está ya miren le quedó un 10% de descuento ahora cambiemos esta condición de 0 si usted la quiere hacer por ejemplo anidada para establecer dos condiciones entonces comienza de nuevo si de nuevo que 2 es menor digamos menor vamos a ver menor de por ejemplo 15 porque aquella es que sea mayor mayor que 15 ¿verdad? bueno no cambiemos esta condición ahorita que ya le subimos la cantidad cambiémosle acá la condición a 20 y a estos coloquemos que el que sea una compra menor al a 15 punto y coma que 2 por un 5% no tenemos entonces un valor si falso negativo ¿verdad? ah bueno todavía podemos poner acá un punto y coma para el que ni siquiera se ah no porque menor de 15 ahí va a quedar todo el que sea menor de 15 le va a aplicar el 5% de descuento cierro dos paréntesis y la arrastramos vamos a ver en este caso ya ¿qué sucedió con este que es menor de 15? quiero ver mayor a 20 hola dígame ¿se puede poner como condición si la compra fue hecha en ciertas fechas específicas? sí si usted tiene fechas le puede poner las fechas de acuerdo a una fecha y si usted tiene como forma de pago de al crédito o al contado entonces la establece también por ejemplo vamos a ver insertar por acá forma de pago aquí digamos que es digamos que aquí puede ser efectivo ¿verdad? efectivo y la otra puede ser con crédito o tarjeta ¿verdad? estas serían quizás como las que más se utiliza ahora y hay lugares en donde si usted paga con efectivo pues tiene más descuentos que si lo hace con tarjeta otra condición entonces cambia los descuentos de acuerdo a la fecha de acuerdo al total a pagar y lo hace de acuerdo a vamos a ver la voy a quitar y lo hacemos de acuerdo a la condición del pago y en este caso si va a ir entre comillas igual vamos a ver si perdón igual si aquí ya no va como no es el pago sino por la forma de pago entonces ya no utilizo la G donde es por la cantidad pero también bueno podríamos haber dejado la otra verdad y tendríamos dos descuentos hagámosla con la le voy a dar deshacer para que nos queden dos descuentos ahí está solo que esta tengo que arreglarla vamos a ver voy a agregar otra acá para que tengamos dos descuentos este sería descuento por el por de acuerdo al al monto de pago y este descuento va a ser por la forma de pago este va a ser por la forma de pago vamos a ver que no se nos haga tan grande ahí está queremos quiero ver que tenía esta copiar pegar que pasó efectivo 10 aquí tengo una condición que no sé que sucedió vamos a ver quedó por el 5% y este de cuánto es pues este es menor que 15 y a este le está haciendo todavía descuento y este no porque no entra contabilidad vamos a ver o general no sé que tiene esta celda que no está si G4 es mayor que 20 G4 por el 10% si G4 es menor que 15 G4 por el 5 por ciento qué condición tiene esta que en ella está dando porque en menor vamos a ver voy a colocarle acá 20 en ninguna condición quiere agarrar esta celda bueno la voy a dejar así porque hay que revisar todos estos datos pero quiero hacer el descuento de pago para que veamos un paréntesis de más bueno no sé si se alcanza a ver un paréntesis de más no 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 tiene que cerrar dos paréntesis porque tengo dos funciones aquí abro una y aquí abro la otra entonces aquí tiene que cerrar dos paréntesis pero es que ya me vaya por ejemplo acá voy a hacer qué es lo que tenemos acá no 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 hay celdas que hay celdas que son específicas que ellas no quieren miren tenemos unos 60 16 vamos a ver ahí venimos por el 13% sí acá venimos con la sumatoria sí y no ella no quiere ella dice no yo no pero dejémosla así aquí habría que revisar todos estos números o algún punto o algo porque así son vamos a ver si quiere coma unos 60 9 vamos a aplicarle formato de contabilidad no quiere los unos 60 unos 50 vamos a ver ahí no no ella no quiere pero pasemos a esta porque nos va a comer el tiempo igual si vamos ahora con la forma de pagos miren si H2 es igual aquí no vamos a establecer si es mayor o menor porque no venimos con esas condiciones si es igual y lo colocamos de entre comillas si es igual a efectivo cerramos comillas punto y coma que vamos a hacer aplicarle un descuento verdad el descuento si va a ser en base al total a pagar G2 por un descuento extra del 5% si y en el caso de le voy a establecer acá cero verdad porque en el caso de los que pagan con tarjeta pues esos no van a tener un descuento extra miren y ahí está solo los que han pagado con efectivo tienen un descuento que vaya aquí si funciona ah si funciona este pero este no van a tener ese descuento extra verdad entonces estos no si así se juega para con esta función si de acuerdo a lo que usted quiere forma de pago total verdad este sería descuento por el monto de la compra quizás por el total descuento por el total verdad por el total apagar entonces así se va estableciendo que nos hace falta por acá pues ah el total apagar hoy si me quedo por acá la fecha voy a quedar pendiente con esto de la fecha verdad porque quería mostrarles como se se hace para que nos diga que está de acuerdo a la fecha y de acuerdo a una condición está próximos a vencer pero no lo vamos a hacer en cinco minutos nos va a quedar todavía pendiente entonces aquí si sería el total verdad ahora si venimos con el total apagar este sería total con IVA este va a ser el total con IVA y este el total apagar en el cual lo que tenemos que hacer es una resta a la G2 donde tenemos el total con IVA le vamos a descontar verdad el descuento del total apagar y el descuento de la forma de pago o sea que de 22 60 le quedó un descuento de 19 21 este no este porque no nos ha aceptado ningún descuento verdad no sé en realidad qué es lo que tiene vamos a ver le voy a cambiar a 5 ahora si mire como que aquí tenía algún error hoy si el quiso agarrar acá ya la función pero si aquí teníamos 10 a saber que con el 10 no quiere a saber vamos a ver si con el 15 quiere esa celda si con el 10 él está obsesionado con el 12 ahí está mire hoy si nos lo tenemos completo descuento por total descuento por la forma de pago verdad no aplica para todos porque el que paga con tarjeta verdad lo mejor de las fórmulas y de las funciones es que cuando usted realice cambios en ellas verdad esto se va a completar vamos a ver si ahora al abrir nuestro formulario pues ya están todos miren qué grande es ahora nuestro formulario todo lo tiene ya establecido vamos a uno nuevo tenemos el número 5 nos vamos al número 6 el producto le voy a poner una calculadora científica una calculadora científica son 5 el precio pongámosle que anda por unos 25 dólares y lo único que nos va a pedir acá miren el total ya no el IVA ya no el total con IVA los descuentos ya no porque son las celdas donde tengo fórmula verdad y funciones y la forma de pago pues que sea efectivo enter miren y se completó calculadora científica la cantidad la cantidad el precio el total es 125 con el IVA 16 141 14 de descuento 7 de descuento porque el pago es efectivo y el 120 en total vámonos con uno nuevo tenemos 6 registros vámonos con un registro número 7 una caja de lápiz una caja de lápiz pongámosle la cantidad que son 8 cajas el precio por unidad de la caja pongámosle a 2.50 la forma de pago tarjeta enter y cuando le damos enter ahí vemos que nuestro formulario se completa no lo tenemos que tener completo una vez lo comenzamos a medida que lo vamos creando le podemos ir agregando cambios le podemos ir modificando agregando celdas ir estableciendo las funciones las fórmulas para el IVA para los totales la función si para establecer esos descuentos y lo mejor es que todos esos cambios los acepta el formulario una vez que ya está su tabla establecida pues ya es mucho más bonito porque todo está acá le va a mostrar estoy en el registro 1 vamos a ver el número 2 número 3 4 5 6 ahí tengo el 7 y si le doy para cambiar verdad también acá me puedo venir para venir a cambiar los precios las cantidades desde nuestro formulario desde acá nos podemos mantener haciendo cambios verdad igual agregando nuevo y si queremos eliminar también lo podemos hacer desde acá con estos botones nuevo eliminar buscar anterior buscar siguiente y cerrar ¿qué les parece esta herramienta? los que no pudieron por ahí que estaban por ahí como Mayra y no sé quién más pues también verdad ahí va a estar el video hoy a más noche para que usted lo pueda trabajar y hágalo de esta manera con todas estas hola una consulta tengo dudas dígame cuando se crea digamos el encabezado yo puedo ir agregando columnas y ya automáticamente son parte de mi formulario o tengo que ir a configurarlo siempre no solo hágalo con unas cuatro nosotros al principio solo lo hice con una dos tres cuatro cinco hasta aquí solo consigo todas estas se las he ido agregando la forma de pago estos dos descuentos se los acabo de agregar y ellos ya los tienen al final eso quería saber nada más ahorita gracias bueno si usted hágalo con unas tres cuatro y después ya lo va a ir teniendo hasta el final está bien Verónica repáselo con nuevamente con el video verdad las las funciones ahí están miren vamos a ver voy a hacer algo les voy a copiar las funciones en el chat ustedes no me dicen y esto se me se me se me se me olvida uy 226 me salió vamos a ver no era aquí era acá el de acá que se las tengo pero lo van a copiar en el chat de whatsapp ah en el de whatsapp quieren que se las ahí está sí porque aquí nos van a aquí digamos nomás ustedes al ir ya no lo tenemos ya no lo tienen es cierto este ya le voy a tomar una foto o tómenle una foto pero si no se las mando también ahí en el chat el descuento de la forma de pago ya se la voy a mandar ahí en el en el chat está bien si es cierto ya casi son las nueve gracias y ya no lo vamos a tener ya le voy a tomar una foto y se las comparto y ahí están también miren para que ustedes las puedan ahorita les tomo la foto para podérselas mandar de nuevo ahora recuerden de que esto le va a funcionar siempre y cuando ustedes coloquen los datos en las en la celda donde yo los tengo verdad si usted no los coloca ahí pues tienen que cambiarlo verdad por ejemplo si usted este descuento del total usted comienza en la C o en la B este descuento le va a quedar más adelante verdad entonces no siempre hay que hay que tener en cuenta eso que la referencia de las celdas a lo mejor no puede ser igual verdad por el orden que llevamos yo he comenzado desde la columna A ya los datos van en los números los encabezados los tengo en el 1 así es que háganlo practiquenlo para que vean que ya después les aparece todo verdad en esta herramienta bueno terminamos la clase no me quedó tiempo para mostrar las fechas estoy pendiente con las funciones de texto y con las fechas pero tenemos ya el tema de mañana de serie de relleno tal vez nos deja un poquito de tiempo para trabajar con las fechas y con la validación de datos no ahí si vamos a estar completitos y si no la otra semana vamos a tener un poquito más de tiempo feliz noche Mayra feliz noche para todos y bendiciones nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 8 de la noche para continuar verdad con este curso de Excel básico feliz noche para todos bendiciones feliz noche gracias Antonio igualmente ok Ok.